Si vas a Francia, en París, busca la Plaza de Machete. Ahí podrás ver a Gaspar y a Lisa. ¡Hola! ¡Mayor! Sus historias te gustarán y pronto vas a ver que son buenos amigos Gaspar y Lisa. Un triunfo es un buen plan que sale bien y a veces... ¡Catástrofe! Aunque el plan salga mal, siempre se ayudan. Todo el tiempo juntos Gaspar y Lisa. ¡Gaspar y Lisa! ¡Gaspar y Lisa! ¡Gaspar y Lisa! Y su amistad siempre recordarás. ¡Gaspar y Lisa! Y su amistad ¡Caspar y Lisa! ¡Recordarás! ¡Gaspar y Lisa! Y su amistad siempre recordarás.